aquí estamos iniciando este encuentro en esta mañana de la ciudad de mar del plata bueno todavía noche en la ciudad de mar del plata falta un ratito para que sea día aunque el horario es el horario de la mañana son las 7 2 minutos estamos bueno con un escenario la verdad en estas horas tumultuoso cambiante todo lo que tiene que ver con nuestra realidad con la argentina con nuestras expectativas con respecto a las próximas elecciones con yo diría esa sensación amarga que le quedó a mucha gente que espera este un cimbronazo un cambio de signo este casi mágico y se decepciona porque bueno en salta ganó el actual gobernador o porque melela ganó actual gobernador también en tierra del fuego o porque juntos por el cambio quedó muy cerca en la pampa pero no alcanzó para ganar a siloto este o lo que ocurrió en san juan donde bueno en definitiva se logra sólo un triunfo pero nada nada menor en la capital de la provincia principal distrito de la provincia de san juan obviamente esta es la argentina estimados y queridos amigos en argentina que se fue construyendo durante mucho mucho tiempo muchas décadas en argentina que se modificó cuando la constituyente de 1949 cuando se votó la constitución de juan domingo perón que luego fue este digamos dejada de lado volviendo a la original constitución de 1853 a partir del golpe del 55 pero que no modificó algo que llevó adelante esa constituyente de 1949 que es la creación de provincias donde había territorios nacionales argentina tiene en este sentido una gran distorsión a la que años después se sumó una distorsión que se creó durante el proceso militar que fue el sistema de coparticipación el tema de coparticipación fue fue un pacto que se llevó adelante entre fuerzas políticas provinciales que fueron muy activas durante el proceso esto ocurrió esto ocurrió en la rioja esto ocurrió en catamarca esto ocurrió en río negro esto ocurrió en neuquén fuerzas políticas provinciales que tenían una una relación muy fluida con el gobierno militar allí siendo martínez de hoz este ministro de economía albano alguien de ministro del interior se generó esto que conocemos como el sistema de coparticipación federal un sistema centralista que toman los impuestos nacionales los distribuye a las provincias y que ha garantizado en estos años la construcción de auténticos feudos habrá que ver en las próximas semanas que es lo que ocurre por ejemplo si es que la corte toma la presentación que se ha hecho al respecto del tema de yildo y fran en formosa y teniendo en cuenta que todavía la corte no se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo que tiene que ver con reformas provinciales que fueron generando este tipo de condiciones por ejemplo la inclusión en tres provincias de la reelección este indefinida por todo el tiempo del mundo o mientras el individuo está en vida etcétera estas elecciones son básicamente una demostración de que el camino a transitar es muy largo que no vamos a ver en el discurso de nuestro tiempo aquí todos los cambios que ansiaríamos o desearíamos y que los cambios son la construcción de un camino de una sociedad a lo largo de las generaciones estos son los desafíos que nos tocan enfrentar ahora afortunadamente en el día de ayer y seguramente teniendo las encuestas reales en la mano no a las que todos los días citan colegas y demás hoy vi una columna de silvia mercado en el la plata que está poniendo rodríguez la reta no tiene gollete no tiene gollete es plata nuestra es plata nuestra después voy a contar algunos de tal es vergonzoso lo que está pasando se comporta hablamos de gildo hablamos de de mansur por favor hablemos de la reta y lo que está haciendo con el presupuesto público de buenos aires lo cierto es que en una reunión que no estaba anunciada que no ninguno de los habituales colegas que cubren pro este tenía los datos se reunieron estuvieron gracias rodríguez la reta patricia burrich mauricio macri la anfitriona fue maría eugenia vidal que aportó la casa el departamento en recoleta el café y las medias lunas lo que se acordó es que va a haber una resolución con candidato único del pro para capital federal a partir de un modelo de encuesta yo creo que todo eso es un biribiri porque en definitiva todos saben que obviamente y objetivamente jorge macri mide más la intención de voto y tiene más reconocimiento que el que tiene este quirós el secretario de salud que tanto protagonismo tuvo durante el mal ha dado tiempo de del encierro de la pandemia de etcétera 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 donde no hay acuerdo y me alegro me alegro infinitamente que no haya acuerdo es en la provincia de buenos aires donde haber paso burrich tiene ahora por delante un delicado escenario ayer no lo dijo con todas las letras por más que le buscaron el pico y queda claro que su decisión va a estar entre javier iguazel y joaquín de la torre porque no lo incluyen esto a grindetti porque grindetti está fuera del juego grindetti bajó evidentemente su exposición su perfil público que lo mantuvo muy alto desde diciembre hasta terminar el verano estuvo aquí pancartas recorridas entrevistas y el tipo se da cuenta que que no 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 funciona esto es entre javier iguazel y joaquín de la torre y habrá que ver con qué lo conforman a cristian ritondo que es como digamos algo que está ahí pero que una muy alta fuente del pro me dijo mira la verdad que cristian tiene mucho ruido y la verdad que sí cristian tiene mucho ruido no sólo porque tiene fotos abrazado como llano compartiendo risas como llano sino por toda una cantidad de cosas que están bastante más a la vista de lo que parece lo concreto es que esta reunión de ayer empieza a ordenar esta cuestión todo lo que todos pedían hay que ordenar hay que ordenar hay que ordenar y mientras tanto bueno ahí está javier mi ley que no tiene armado queda claro que no tiene armado y también es bastante ridículo pedirle que tenga un armado digamos una cosa si pudiéramos llamar a lo de mi ley una fuerza es una fuerza no nata no tiene estructura tiene muchos medios le dan mucho lugar en los medios la situación en los medios empieza a complicar porque claro los los colegas sienten la presión ustedes todos nosotros escribimos en las redes que le escribimos a las cuentas del canal empiezan a sentir la presión de que no se admite que el señor venga y diga cualquier cosa cualquier vivir y que todos se lo dejen pasar por otro lado la intención de bancarlo bueno hoy hay varias notas bancando a mi ley diciendo bueno tuve una reunión con empresario fue muy aplaudido cuando habió habló del tema de ordenar la calle es digamos el populismo puro decir bueno no no yo voy a ordenar la calle no se va a poder cortar la calle etcétera etcétera estamos todos de acuerdo que eso debiera ocurrir el asunto es con qué caudal con qué volumen etcétera etcétera mi ley no tiene estructura nacional mi ley no tiene digamos las condiciones necesarias para forjar una estructura nacional tiene su persona tiene su impronta provocadora un tema que hace que este caiga simpático porque hay tanta decepción hay tanta desazón hay tanto fastidio que bueno la cosa pasa por ahí el tipo a mí me hace acordar mucho algunos shows que eran populares en las décadas del 70 del 80 donde se pagaba dinero para ir a escuchar un señor que puteaba eso parecía era re fuerte viste la gente descargaba con ese tipo de cosas esto es más o menos igual lo cierto es que y miren que yo en mi vida he hablado con él no lo sigo no lo considero un gurú nada por el estilo puede ser que como está diciendo algo que es parte de mi análisis este en una entrevista si se puede llamar una entrevista en una participación de jorge asís en el programa de josé del río nación más dijo miren hay mucha locura en el gobierno hay mucha locura en la oposición a lo cual estaba pensando en lilita y alguno más este pero al fin la sociedad va a decantar por el centro por una razón muy sencilla esta nuestra sociedad nosotros los argentinos somos una sociedad conservadora de clase media y eso no es un demérito es una condición y hace y muestra y dice de lo que somos y lo que va a ocurrir en el hoy entre muchas disputas y muchas diatribas y muchos comentarios este hay enojo con herrán y la que es el director de la revista seúl que escribió un artículo donde habla de la situación y el hecho de que en este momento este el universo votante de juntos por el cambio estaría en el orden del 32 por ciento de aquel 41 miren lo que sumó el 41 o llegó al 41 no tiene que ver con alguien que cuando se le pida una definición diga que es este seguidor de macri o que es el pro etcétera sino con alguien que en su momento dijo bueno mira entre entre a y b yo voy a quedar con a porque a b le tengo terror fue un gesto de lucidez pero los volúmenes de aceptación y después está el otro tema que yo creo que merece un análisis detallado que es la cuestión provincia buenos aires y kicillio siguen diciendo que kicillio tiene 30 puntos y siguen diciendo que santili tiene 30 puntos y eso no está aprobado con nada con nada son cosas que se dicen cosas que se arman no está aprobado con nada no hay un solo dirigente de los que yo converso cuando le digo bueno mostrarme la encuesta me puedo mostrar la encuesta no te pueden mostrar nada empieza el proceso de ordenamiento el acuerdo por capital la decisión de una paso en la provincia de buenos aires que celebro dije por todo lo alto 7 12 minutos un dato de ayer este la facción que triunfó en la elección de la uta local tomó posesión del gremio quienes estaban ocupándolo y debe decirse que ilegalmente dicen que van a hacer una denuncia penal lo cierto es que los integrantes de la llamada juan manuel palacios ocuparon ayer no obstante eso mantienen un tema de llevar adelante un paro a partir de las 18 horas para el día jueves atención con ese dato ya seguimos ayer